¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero hay que ser muy rápido ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Casi llena y tenemos una vida más Por lo menos Por lo menos Casi llena y tenemos una vida más Ya me estoy en memoria del stage, llegué rapidísimo Ok, te voy a esperar aquí arriba Me alcanzó Ese poder pega demasiado Va a ser el super, no? Se le cayó la máscara Pensé que iba a ser el poder porque se le cayó la máscara Esa técnica no funcionó No se la coño la coño Pero no se le cayó la coño Fue muy buena Y no se puede No se le cayó la coño No olvide bajarme Me alcanzó En las rosas me he dado cuenta que Casi lo mato En las rosas me di cuenta que hay un Hay un espacio muy grande Hay que colocarse allí, creo que es en el medio Casi, casi Va a ser super ahora Ahí viene No puede ser, le falta un poco Creo que me queda una vida Dos, me quedan dos La otra vez estuve más cerca La otra vez Vamos a ver, sí. Eso es difícil de esquivar. Menos mal que no lo hacen muy seguido. No se le llena la barra. Lo hará por batalla dos veces. O... Estoy sin problemas. Con... Con una, con una, pero lo hice. Por fin. En la raya de nuevo. Qué horror. Qué horror.